No apareció de la nada, viene sistemáticamente trabajando para... ¡Sistemáticamente! Introducirse en mi hogar. Pero ese tipo, dígale que las horas las tiene contadas. Que todo... Salieron varios menú, me han contado. ¿Has visto? Sí, yo siempre donde voy hago negocio, ¿ah? Rápido nomás. Hay que ser chamba, pues hija. Oye, ahora, ¿qué te parece si cuando te vas a repartir un ratito, traes un ratito a Belisa Paredes? Pero, Pati, antes de que te vayas, ¿qué está pasando en las lomas? Es lo que quiero saber. Porque todos están sufriendo por amor, todos están sufriendo por amor, ¿en serio? Es que, Pía, ¿qué mueve al mundo? ¿Qué mueve al mundo? El amor. Efectivamente. El corazón. Aunque la gente diga que no, el bó. Pero no todos están tan contentos como tú. Así que el chino se puede averiguar qué es lo que está pasando en las lomas. Adelante. ¿Qué tal gente? Les cuento que este mes de agosto, por lo visto, ha traído desconcierto en el corazón. Pero hay muchos vecinos del barrio de las Nuevas Lomas, como por ejemplo, don Diego Montalbán, sumergido en el alcohol por doña Francesca o por Dios. ¿Dónde está don Diego? Quiero hacer una denuncia pública, porque un sujeto, un sujeto inflado, de ancha espalda, de brazos fuertes, no como yo, que soy natural, 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 se ha metido a mi hogar y ha usurpado mi lugar, está con mi mujer, mi mujer se ha llevado a mis hijos. En verdad estoy devastado, estoy devastado. Y quiero hacer una denuncia. ¿Te puedo decir cómo se llama ese señor? Aprovechemos las cámaras. Se llama Silvio. Es duro estar así, me he hasta dedicado al alcohol, he estado chupando con mi amigo Coqui, chabeleando por las nuevas lomas, me metí a la casa de mi exmujer. Hacer el ridículo, ¿no? Frente a mis hijos y todo eso por aspectos del alcohol. ¿Y ese hombre apareció de la nada? No, no apareció de la nada, viene sistemáticamente trabajando para... ¿Sistemáticamente? ...introducirse en mi hogar. Pero ese tipo, dígale que las herras las tiene contadas, que todo, hay un Dios que todo lo ve. Vamos a levantarlo y sacarlo de ese lugar. Amén. Atentos. Y nuestra dulce maca ha terminado en lágrimas por Joel, Dios mío, tarde se dio cuenta que le late el bobo. O sea, amiga... ¿Esto va a ser en la tele? ¿Qué ha sido el peso, amiga? ¿Por qué me lo se enteren, tus sentimientos? Él está feliz con su pati, me alegra mucho. O el que la lucha la consigue, ¿qué sigue? Espera una, espera una. Eso, amiga, vamos con fe. Así que sí, estoy tranquila. No, 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 no. De las lomas y la única que sonríe es Patty. Nadie más, Carlotita. Bueno, nos ponemos en modo fashion, glamour. Por favor, abran la toma porque estamos en Passionistas al Ataque. ¡Ahí estamos! Bienvenida Gretel, Sharon, Black Berlur, Paloma, Marc y Percy. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también está mi jurado listo, por supuesto siempre, Javier Rojo y Nicole Akari. Que fashion se han venido, ¿ah? ¡Rajos! Me encanta. La merita, la merita, por supuesto. Bueno, ¿quieren saber qué es lo que pasó en la primera fecha de eliminación? Por favor, cuéntanos. Lo recordamos. Adelante. Que no fue uno. La anterior fecha de fashionistas al ataque dejó el jurado y al público realmente sorprendidos. Nuestros fashionistas le cambiaron el look a un famoso y se atrevieron, con rebeldía y estilo, a tener una pasarela excepcional. Lamentablemente, gracias a Bolaños y su propuesta con Tamara Gómez, no convenció al jurado y fue la primera eliminada. Y hoy, un nuevo reto se pone en mesa para los fashionistas. Porque deberán armar un look de portada de revista estilo Vogue o Vanity Fair con nuestra nena Michelle Soifer. ¿Qué estilo y propuestas tendrán junto a Michelle? Hoy, en Fashionistas al Ataque, lo descubriremos. Hoy tienen esa importante misión, efectivamente, con Michelle Soifer, lograr así un estilo de portada. 14 horas de producción para lograr 6 portadas importantes. 30 personas trabajando en simultáneo y ustedes no se lo pueden perder. Quiero decirle mucha atención al jurado porque la verdad que hoy el trabajo vale la pena verlo, apreciarlo. Y quiero dirigirme ahora a nuestros 6 fashionistas. Agradecerles por toda la entrega, el trabajo. Gracias, de verdad. Linda la secuencia. Porque además tienen que poner lo mejor. Porque se pueden llevar unos premios como lo que veremos a continuación. El gran ganador de Fashionistas al Ataque se llevará un premio en efectivo de 10.000 soles. Gracias al rey de Gamarra, Diógenes Alba, y a todos los empresarios y la coordinadora de este gran emporio pionero de la moda en el país. Además, el triunfador podrá disfrutar de un viaje todo incluido para dos personas por cuatro días y tres noches a la ciudad de la moda y la tendencia en Latinoamérica. Medellín, Colombia. Gracias a ViajesGlobal.com Gracias a todos los que hacen posible esta secuencia. Prepárate para vivir experiencias únicas e inovidades en el Caribe, Europa, Tierra Santa o en Estados Unidos. ViajesGlobal.com es tu mejor alternativa. Descubre, vive y disfruta. Gracias, Viajes Global. Y ahora sí, ya estamos en el escenario principal. Tenemos a nuestros seis fashionistas listos, listos para mostrar la propuesta que tienen para Michelle Zoyfer. Como les comenté al inicio, ellos han trabajado ayer. ¿Cuántas horas han sido, Marco? Catorce horas ininterrumpidas. ¿Quién ha estado las catorce horas? Nicole, Nicole, por favor, cuéntanos un poquito cómo has vivido la experiencia el día de ayer. En verdad fue emocionante, agotadora, se sentía mucha energía, pero las horas en verdad, Pía, pasaron volando. Tú que haces tantas fotos, sabes que en verdad es tedioso cambiar, cambiar, cambiar. Pero cada chico ha tenido la oportunidad de escoger absolutamente todo. Muy bien, Javier, tú también estuviste ahí, ¿verdad? Yo estuve ahí, no las catorce horas, pero estuve bastante tiempo. Media hora estuvo. ¿Cuánto? ¿Media hora? Es sinvergüenza. No, estuve dos horas y vi tres o cuatro de los chicos. Que arregle su reloj. Arregla tu reloj y pon de medias. Déjame decirte, Pía, que lo que vamos a ver hoy es algo que nunca se vio en la televisión peruana. Es algo que la producción de tu programa es algo espectacular. No, porque son seis portadas en simultáneo. Es algo espectacular. Y estoy feliz con lo que han conseguido, lo que han logrado. Pero que pase la protagonista del día de hoy, como ustedes, Michelle Solper. Michelle Solper. ¡Gracias!